qué tal en esta ocasión es un vídeo para mostrarles el auto que también es versión de burago 143 la versión que viene con piloto capelo y la base es el auto de max como pueden ver aquí viene el 33 es la edición que se puede adquirir en aliexpress por alrededor de 400 pesos ya con envío a méxico en la descripción les pongo el link del vendedor donde yo lo adquirí todavía está disponible a diferencia del de checo pero básicamente es el mismo auto es el rv16 b y vamos a abrirlo para mostrarles les enseño aquí la parte de abajo rápidamente así es como se ve y le quitamos el capelo también viene con los neumáticos medios de color amarillo y pues el decal acá arriba del 33 y el casco que es la gran diferencia de max que es el actual líder del campeonato a falta de cinco carreras próximamente en el momento que estoy grabando el vídeo acaba de terminar el gran premio de eeuu también en el fondo ahí pueden ver el auto de checo se los muestro para que lo vean juntos y compararlos ahorita al final del vídeo se los dejo en el plato giratorio para que vean con más detalle y con una nitidez un poco mejor también quiero aprovechar el vídeo para comentarles acerca de lo que me de lo que me estuvieron preguntando en los comentarios del vídeo pasado que son los los neumáticos o las llantas que tengo aquí detrás hay una versión que salió ya hace varios meses de pirelli que podría considerar considerarse como la versión original que eran unos llaveros con el neumático con un ring y aquellos son tipo pues originales porque salieron de ellos mismos de la marca de pirelli pero esta es una versión muy similar que son de aliexpress básicamente es un llavero así es como viene es plástico blando ya viene con pues con esto como rotulado de de pirelli y el compuesto el color del compuesto viene con el llavero tiene un precio aproximado como dependiendo el vendedor de 20 a 40 pesos también les voy a dejar aquí de alguno pero cualquier vendedor les envía el mismo producto hay diferentes colores con el tiempo han ido agregando más pero en los de lluvia aunque sea full wet o el intermedio de todas formas viene como si fuese neumático seco porque no le pusieron mucho detalle aquí algo que yo les recomiendo que hagan es para que tenga un poco más de realismo es pulirlo porque si lo ven de cerca tienen la línea de la inyección del plástico entonces necesitan pulirlo para que se vea un poco más realista algo que no les he comentado es que vienen así sin ring bueno como les enseñé el llavero el ring yo se los lo hice impreso en plástico y ya sólo lo agregué lo hice a la medida para que tuvieran un toque más realista pero pues están bastante bien además por el precio es una buena opción por si quieren revisarlo y pues es eso es todo por por este vídeo gracias si tienen alguna duda y la dejan en los comentarios y y y y y